¿Qué siente volverme a ver después de lunes? Después de lunes que yo vine a verlos en Salvador Sí, yo vine a verlos en Salvador, sí o no? Era un secreto Sí o no, ya sabes Sí, de verdad, a ver No, yo no le creía a mí Era un secreto Pero, gracias ¿Cerreto de amor o qué? ¿Ah? El secreto de amor Ya soy mayor de edad, no hay problema Y bien nervioso, Wilber Él no se puso nervioso Y Wilber bien nervioso, como que dicen ¿Y qué onda, Wilber? ¿Cómo ha estado? Tranquilo ahí ¿No nos han extrañado, como dijo la Nayeli? Sí, a mí me lo quería ir para allá ¿Por qué no se fueron, pues? Es que por los sobrinos vieran que sigan molestados ¿Qué edad tienen? Este, nueve y once No, hombre, lo hubieran llevado por allá, bichitos, ay Dios Que en el parque es delicados Ah, pues, pero allá vamos Estás dicho Delicados Delicados en la comida y cosas así, imagino No, vaya, pero allá con la comida la gladia y el seguro de diarrea y ya estoy Allá mis tías andan allá con alcohol, que no sé qué, medio lo pican y eso es así Más, más que está la Emi, le está gustando, allá le hubieran llevado Pero ellos ya no son así Ajá, ¿cómo? Ellos ya no son así, ¿se acuerdan del tiempo de antes? Sí, pero igual, se acostumbra, ya están ahí, pues, o sea, no es Pero para otra lo tengo Ajá, cabal Vaya, ahora es competición de gordos Un gordo Va, yo gordo Vos gordos Chico gordo Saúl gordo Wilber gordo Julio gordo Lonelli gordo Héctor gordo No, el chico no es gordo, pero sí es bueno para el atasome Vaya, vení, por favor, tico Quiero hacer un trato con vos No, no desayunes Mira, les voy a contar algo Allá van a venir por ahí los demás Sugar hasta atrás una báscula Y dijo que va a proponer un trato Un reto Vamos a pesarnos todos Y el que salga con mayor peso Se va a ganar un premio Es que ese chico gordo son locuras en venta Sí, pero trae la báscula Yo no le entro a eso porque yo sí como todo lo que dan ahí Pero no hago otra estrada de otra persona En cambio, yo como así O sea, come, digamos, todo lo que dan Pero después siguen queriendo Como que va a pagar otra vez Y no es un buffet Pues no es como lo que va a pagar otra vez Por eso, por lo que le quiero entender Que yo no más como de todo una vez Y ahora preguntarle al chico Y va a comer tico Viene dispuesto Me dijeron que mínimo te va a comer 40 dólares Pero la idea es por lo menos sacar el triple de eso Chicos, te trajimos por una razón, chicos Es para que demuestre Para que demuestre ¿Vos estuviste en la pupupisa? Tal vez no No estuvo ¿Por qué? No sé ¿Por qué no lo iba a salir victorioso? ¿Por qué no tuviste? Es que estuve en la casa Pero no me avisaron Y eso que no le avisaron Pero por qué no Eso que tiene chico Ahí está los domingos Normalmente, hija Pero sí Si lamentamos Que no hubiera estado buena para él ¿Y por qué no le fueron a llamar? A saber Sí, sí hubiera estado muy buena para él Igual que vos Si le hubiera estado muy buena para él Sí No, como ni una de esas Hija 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 Si No me la como Tu cuerpo dice lo contrario No me la como Cuando va la luna No me la como Escúchame Cuando te vas De la sede Pesando 126 libras Y regresaba pesando Sian 37 Es por una razón No, no se la come Y se va Ay, yo le he visto Ah, vaya No, hombre Las comidas Por eso Y que estamos hablando Si usted viera esta niña Cuando sale Ah Eso lo que me hace No se mide Eso lo que me hace No se mide No se mide No se mide No se mide No, pero yo una pupusa De la que hizo la chica Ya no me la como No Ahí vean Hacemos otra competición Pero ahí van a cocinar Los dos y la mujer La van a comer ¿Ya qué? Diarrea Ah, diarrea A ese lo de menos El siguiente día Se dan cuenta Pero Claro, claro Y 10 dólares Y 10 dólares El que no se la coma Lo mismo castigo 10 Porque yo me la comí Por no pagar Los 10 dólares ¿Qué es más grande que la lucha? Sí, es que era Eran dos libras Dos libras De masa Una masa Una capa abajo De una libra Una capa arriba De una libra Y de carne Digo, de queso Iban como 9 onzas Y 9 onzas De frijoles Pero estuvo buena Vaya aquí ¿Qué pasó? Vamos vivos Y la bien Si Manuel está aquí pues Sí Pasenla por favor No viene Hay que hacerle Hay que hacerle A un lado Y al otro Retroceso en ese micro Y con los tacones Manejó Con los tacones Oye Mi pésil Y así con estos tacones Manejaste Estándar No, pero el chiste De la gladi Para que yo venía en vivo Le volvió a pagar Acá un ratito Le decía Que no me digas Que todo el camino No, no me digas No, no Aquí se movía Dice un gusto Lo de Dice La gente Va teniendo fallas Tiene una enfermedad Grande Eso es Demasiado La gladi Venía para bailar ¿Qué es la adicción Al ticto? Hija Es enfermedad Cualquier adicción Es enfermedad Yo entré Y cabal Gladys Y ahí estaba Chambleando Que venía para Fueca Que venía para El círculo Todo venía dormido Viego Ya con la pesa Ya, papá Ya le platicé El reto Y para mí Para mí Para pesarme Para pesarme Pero te vas a pesar por solo Por eso ¿Qué decir chugar? Que lo vamos a pesar Traigala pues, papá Es que chugar Tiene una propuesta Para todos Ahorita nos vamos a pesar Todo así Solo con la ropa Digamos A la hora de la entrada Y a la hora de la salida Nos vamos a pesar también Y el que logre El que logre pesar más Porque ha comido Se va a llevar un premio Ah, porque es que se le conviene a chugar Por eso Por eso Que quiera Y también a tu tico Y a tu tico Y a tu tico Y también a la mexicana también También a la mexicana Y a la lais también va ahí ¿Mexicana? ¿Está muy buena para eso? Ah, seguramente Como le dije a la... A la... A la dali Tu cuerpo dice lo contrario Los abrimos más Ahí, ahí Ponerlo ahí por esta la ave Ahí por esta la ave Y viejo Mire Vengo con bajo Quedan en deuda Con faica Muchos comelones Vienen de... Traemos a chicos Especialmente para eso A Julio A Wilber también A Saúl A la mexicana Al tico ¿Ya? Hay que meterle paja Que sí come ¿Para qué sí vamos a comer? ¿Para Wilber? Jajajaja Vaya, ahí va a ir a primera Dicenla ¿Dónde está en deuda? ¿Dónde está en deuda? ¿Dónde está en deuda? ¿Dónde está en deuda? Vaya, al que le entra el reto Pues que no vaya pasando Aquí va a ir para tus peces Ah, vaya, vos, vos, vos Vaya Aquí va a ir a ir a estar Henry Si perdemos, ¿qué pasa? Si perdemos, hija El que gane No, el que pierda, hija Qué barbaridad Dale, chavar Apetito de que pierda cada uno Pues vaya La vez, si está pidiendo Vaya rápido Porque no tenemos todo el día Quítate todo Solo va a dejarte Solo va a dar Sin teléfono, sin nada Viejo, no, hombre Eso dejaste los papás No, también los zapatos Solo el teléfono Sacate los que andas ahí Vaya, así como andas Dale, chavar 167 cabales 176.9 176.9 177.9 Julio Julio También la chiclín La chiclín está buena Para comer ahorita La chiclín ahorita Va con todo Para arriba Mariano Ah, sí Sí, mario Así dice ¿Cuánto más chiclín está? 130 Lleva 32.1 Con la joana Es de respeto 130 Por una libra más 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 Estoy pesada Pero vamos a empezar Más ahorita Chicos Ah, chicos Chicos Ay, venga, chicos Venga La chica no lo va a reconocer La misión llega Con la juventud La chica no lo va a reconocer Doscientos sesenta Tiene que pesar Al salir de ahí Doscientos Cuarenta y Cinco Puntos Siete Cuánto pesa? Doscientos Cuarenta y Cinco Puntos Pesas? ¿Y qué cien? A otro Otro Comelón aquí tenemos que sacar de todos los papás sacar de todo lo que da en las bolsas y aquí tóxica dice que 184.8 otro gordo otro gordo, el sapo es bueno para comérselo va démosle 178.8 ya papá yo quiero subir anda a traerlo 160 129.6 va a volver espérate que Wilber va Wilber venga Wilber venga no tenés llave no tenés llave 149.9 pero no te ves tan pesado Wilber venía con 93 ah en serio pero no te ves así veate julio se miraba y no llegó a la yo creo que ya desayunaste voy a tener comido bonito no ha comido no está tan flaca 125.9 125.9 mario dale nada m mamá, usted que va a comer bastante 100 1000 1000 1000 10